Bien, nuevamente y ya tan solo dos días de lo que fue la apertura oficial de la ex Estación Solier, el complejo, se ha intentado ingresar a la Estación Solier realizando nuevamente vandalismo. No se comprende por qué, ya que no hay ninguna cosa de valor, más que el valor sentimental de lo que conlleva cada una de las secciones que ha adoptado el complejo Solier. Vamos a escuchar obviamente la bronca y la impotencia que tiene el director de Cultura a raíz de que nuevamente están tratando, digamos, de realizar un atentado a este patrimonio cultural. Escuchamos entonces a Fernando Quiroga. Me llama, digamos, el aviso de alarma mi celular a las 15.30 del día de ayer. Ayer domingo voy hacia el complejo cultural de Estación Solier y veo que una de las rejas que está dando a la parte del andén está parcialmente desprendida. Intentaron forzar una de las rejas y, bueno, rápidamente lo que hicimos fue sacarla, arreglarla, volver a ponerla, pero el miedo, tanto mío como de los empleados, la situación de inseguridad concreta, es que ocurrió a las 3 y las 3 y media de la tarde, de un día común. Imagínate lo que puede pasar a la madrugada. Realmente es una situación que nos pone a todos en vilo, nos alerta realmente y hace justamente solicitar un poco más de seguridad. Bien, nuevamente entonces la colaboración de los vecinos que están a disponibilidad de poder mantenerte en conocimiento sobre lo que está ocurriendo. Sí, absolutamente. Los vecinos y el reconocimiento de la Policía Comunal que llegaron antes. Yo me comuniqué ayer con el director de seguridad, Rubén Silva, quien me dijo que va a haber rondines continuos por el lado de la estación para, bueno, fortalecer un poco más el operativo de seguridad. Cuando yo hice la nota con ustedes el otro día, les contaba que cada una de las habitaciones de la estación Solier, cada uno de los espacios, tiene 12 seres de movimiento y un sensor de humo. Más desde la Dirección de Cultura no podemos hacer. O sea, esto fue realmente una preocupación que se ha transformado en causa pública. Los vecinos, los amigos, los ciudadanos de Punta Alta, realmente comprometidos con esto, no han dejado de llamar por teléfono, no es comprometerse. Incluso, por ejemplo, el presidente del Centro Regional de San Juan nos ofreció a ir a cuidar el espacio en algún momento determinado. Por un lugar no llena de orgullo, por otro lado, nos preocupa muchísimo la falta de seguridad. Y no es por no haber políticas que garanticen la seguridad, sino porque estamos realmente excedidos en una punta alta que desconocemos. Bien, más allá, obviamente, digamos, del mal paso este por el tema de la inseguridad, por el tema de las personas que trabajan ahí también, digamos, se sienten inseguras, ¿por qué crees que se está dando, digamos, este atentado? Porque realmente es un atentado contra este patrimonio cultural. ¿Por qué crees que se está dando específicamente en el Complejo Solier? Si en realidad sabemos que no hay cosas de mucho valor, sino más bien valor sentimental. Lo que te iba a decir, no hay cosas de valor económico para ser vendidas o robadas. No hay computadoras, no hay televisores, no hay dinero, no hay absolutamente nada más que lo que vos viste, libros, revistas, discos, fotos de peñas, fotos de tangos, libros en la biblioteca, jarras de cerámica. No hay absolutamente nada de valor. Yo no puedo entender por qué. Creo que por ahí, por la posición geográfica dentro de la ciudad, donde es un lugar de confluencia de varios barrios, circula mucha gente, no sé qué decirlo. Sinceramente, a mí me preocupa. Hacemos todo lo humanamente posible, pero bueno, tendrán que arbitrarse algunas otras medidas de seguridad mucho más grandes. Por un momento se cruzó la cabeza si quizás es algún tipo de disputa, dilema entre los barrios o una disputa política. ¿Se pensó por ahí de alguna manera para tratar de darle, digamos, un significado a esto que está ocurriendo? No, no creo que haya ningún problema político, al contrario. Yo creo que todo el arco político de la ciudad está en favor de la reinauguración de la estación Soler. Esto fue gratamente manifestado el otro día, cuando tres concejales de la oposición estuvieron presentes en el momento de la reinauguración. La gente que avió, que es la que aprecio muchísimo, Daniel Jorge Medina del PRO y Pablo Pujol, un joven y pujante concejal, representando fuerzas políticas diversas, junto, por supuesto, al concejal Oscar Holman, presidente de la IBR, quien también hizo lo propio. Yo creo que el arco político completo de la ciudad está más que contento con esta reinauguración. Está todo el mundo favorablemente ocupado en el tema. Y me han manifestado incluso varias personas de diferentes partidos y la preocupación que ésta les da. Así que tratemos de que no ocurra nada, recemos porque esté todo bien. Es un momento de fiesta, de paz, de tranquilidad. Y yo tengo mucha fe en que vamos a poder seguir adelante. Lo que sí, hay que arbitrar la seguridad, que es un problema nacional y que a Punta Alta ha llegado de una manera inusitada como nunca antes se había gestado. C6N TV Que piensa en vos Canal 6 Noticias Estás informado